Los ambientes educativos en Colombia se han ido actualizando de diferentes formas en pro del desarrollo y el crecimiento de los estudiantes. Asimismo, se han creado espacios para la atención educativa a población en situación de discapacidad. Este hecho hace que se impulse el desarrollo de ambientes educativos con un personal idóneo en donde se vinculan los logros y avances de la ciencia para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los inmersos en estas nuevas alternativas pedagógicas. ¿Qué es Aula Home? Es un espacio pedagógico que como te das cuenta se desarrolla en piscina y busca contribuir al desarrollo integral a la persona en situación de discapacidad. El trabajar en un ambiente mucho más complejo, diferente a un aula de clase, en donde lo que se posibilita es que tanto el sujeto como el docente en formación, como la misma familia estén integrados dentro de un mismo proceso. Él está aprendiendo como a ser como independiente, o sea, de que lo deje solo, de que sí, ya no tengo que como tanto que hay encima de él, entonces eso me ha ayudado muchísimo. Los docentes generan en los niños mucha empatía, presentan como esa confianza, como ese cariño. A la mayoría de las personas nos gusta el agua, la mayoría de nosotros nos sentimos pues con los adecuados ajustes nos sentimos muy bien en ella, hay una motivación importante para trabajar allí y es un medio que fomenta mucho más que otros el proceso de desarrollo de la gente. Es por esto que el proyecto Aula Húmeda se encarga de ofrecer un ambiente pedagógico y lúdico donde se fomentan las relaciones humanas, la integración y el desarrollo de las capacidades y cualidades de cada estudiante, ofreciéndoles a los beneficiarios y sus familias excelentes estímulos para el crecimiento y el desarrollo.